¡Buen día, Ponzi! Una gran alegría escuchar al jefe de la trinchera peronista, el compañero Martín García. Estimadísimo, estoy en Villa Urquiza. Fui y volví a mi ciudad natal y escuchando recién a la compañerísima Nora Lafon, lo del cacique, ojo, porque el cacique Medina después del papelón de Vélez de la noche se tuvo que ir, de madrugada de Vélez. ¡Lo hicimos echar! ¡Lo hicimos echar! Escuchame, la dirigencia de Vélez debería ser autocrítica, Orellano. Del equipo que eliminó a River, faltaron ocho, de los cuales hay dos pibes que los vendieron. Perrones ya está en el Manchester City. Y la idea de muchos hinchas que terminaron amarrados es que hay dirigentes que se han enriquecido y Vélez sufrió porque Boca con diez hombres le ganó el partido. ¡Claro! 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 Iván parece que le ha dicho a sus allegados, Tito Pompei, el Gracián, que decía en algún momento que podía haber sido el sucesor de Riquel, me parece que le dijo de madrugada, bueno, si quieren que Boca juegue bien de lo que yo dirijo, que me traigan al Rojita del 69, a Madurda, a Novelo, a Zurdo Savoy, a Ponce, al negro Meléndez Calderón, a Marzolini, con la versión del 69, y los hago jugar como Alfredo Di Stéfano. ¡Claro! Totalmente. Ahora, bien lo que apuntás, Ponce, porque Alexander Medina en Talleres hizo una gran campaña. Pero si lo fueron a buscar, pero querido Orellano, lo fueron a buscar con la autobomba de la estación Liniersa Córdoba. Por eso te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo. No duró una temporada, mire, si vos le vendés seis jugadores y hay dos que se fueron libres, el resultado es este. Claro, 38% de efectividad, ganó 11 partidos, perdió 16 el cacique. A Benigro Ibarra lo siguen criticando y ya que estás hablando de porcentajes, querido, te voy a decir cariñosamente, Gordo Orellano, si me lo permitiste. Por favor, usted me permite cualquier cosa. Si me decís el Gordo de Crónica TV, ¿por qué no me vas a decir Gordo Orellano? Te voy a comparar con el Gordo Aníbal Díaz, que fue el que descubrió a Angelillo, a Ángel Clemente Rojas, a Humberto Maschio. O sea, hay grandes gordos en la historia del fútbol y los potreros. Claro. El tema decía de Ibarra, ya que hablás de porcentajes, Ibarra tiene el 65% de eficacia. Está por encima del campeonato que ganó Boca con Falsioni. Falsioni reunió el 63% y en ese torneo, riquelme por el problema en la planta del pie, faltó siete partidos. Nadie se acuerda de Falsioni. Exacto. Ganó ese torneo invicto. Exactamente. Ganó invicto y salimos subcampeón de la Copa Libertadores. No le tuvieron tolerancia a Falsioni. Y lleno a una semana que podríamos considerar mala, porque hay un lado oscuro de la luna en el fútbol argentino. El día miércoles pasado, casi inadvertidamente, ocurrió una desgracia en el club independiente de San Cayetano, club que está cerca de Necochea. Murió un chico de 17 años haciendo ejercicios físicos en una práctica. Tuvo lo que se llama un aneurisma, aquel episodio que vivió lamentablemente trágico Oscar Víctor Rosero, que murió en el vestuario visitante de Rosario Central jugando para River. Este pibe que falleció, Tiago Baca, Baca con velarga, como el delantero de la Selección de Colombia hace unos años. 17 años. Y acá la reflexión, ¿cuál sería? Tiene que haber controles médicos. La OPA está recibiendo por año 350 millones de dólares por derecho de televisión. No puede ser que los clubes del interior, por la cuestión de la economía, no tengan controles médicos. En el sector del Plata, mi ciudad, hay 30 clubes. En el fútbol de infantiles, por fin de semana, esto ha hablado con los que saben, Roberto Gonzalo, que es un experto, dice, mirá, tenés 4.000 pibes que juegan durante el fin de semana, porque vos tenés que multiplicar 30 clubes por 6 o 7 divisiones inferiores. Tenés los predios. Acá el problema es que si los padres no están atentos con los médicos, con los cuidados, puede ocurrir cualquier cosa. El tema del descuido, de la cuestión del fútbol infantil o el fútbol juvenil, es gravísimo. Y no es por falta de dinero. La AFA, de nuevo, volvió a ser rica, como en la época de Julio Humberto Brondona. Y repasé, acá tenía algunos datos. Un chico, Alexis Fermini, 19 años. Esto es del abril del 2020. El chico había quedado libre de Colón, arquero. Se suicidó. Este es un reporte de los diarios... Bueno, pero esto no es nada. Los diarios del año pasado, un chico de Aldo Cibes, otra vez Mar del Plata. Cuarta división, un chico oriundo de Salta. El pibe este se suicida porque queda libre. No. Un horror. Tremendo. Tremendo. Me acordaba... Lo bueno es lo de Lanús. Curiosamente, con un plantel donde hay muchos juveniles, y la vuelta de este pibe que anda tan bien, el rubio este de La Vega, que es de Olavarría, el Pesco. Ya lo tasaron en 12 millones de dólares, lo vinieron a buscar de Italia, el Génova. Este, Lanús Puntero. Claro. Con un plantel basado en juveniles, y ahí hay un gran trabajo de Luis Zubeldía en su momento, ahora Zubeldía está en el exterior, y el pibe este es consecuencia del trabajo de Inferiores y de Zubeldía, que fue el que produjo un hallazgo de... Claro, claro. Bueno, ahí está, ahí está... Estos son los contrastes. Ahí está, digo, Ponce, ahí está Frank Udelka, que hay que reconocerle a Frank Udelka, que hasta ayer en dos años lo ha ascendido a dos categorías, ¿no? Creo que también tiene mucho... Hizo una gran campaña con Huracán, este, Claudio. Claro, exacto, 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 total. El drama del suicidio en el fútbol no está atendido, no está considerado, no hay una... Yo he leído cosas de esta psicóloga que le ha dado resultado a River, la señora Sandra Rossi, que la convocó en su momento Gallardo, y ahí hay un montón de experiencias acumuladas sobre el drama que viven los que no llegan, porque a mí todo el mundo habla de los que llegan. Claro. Pero cuando llegan 10, hay 100 que no llegaron. Claro, claro. Los 90 que no llegan. Y acordé del caso de Mirko Sarich en San Lorenzo. Exactamente, justo te iba a decir el caso ese, que ya pasaron 20 años, tenía 21 años. Exacto. Era un chulo que parecía a Alberto Alonso. Exactamente. Era una pinta bárbara. Sí, señor. Con una sábana. Sí. Desgraciado. Hace dos años, el dos años el Morro García, que con la pandemia no podía ver a su hija, estaba separado de su mujer, la hija vivía en Montevideo, una chiquita de dos o tres años. ¿Usted no rastró el Morro? Se suicidó el Morro, 30 años, era el goleador de Boba y Cruz. Es terrible lo que se vive, lo que yo llamo el lado oscuro de la luna. Los casos que no salen a la luz. Claro. Es terrible, hay otra historia en el fútbol que no se ve, está tapada. Los arqueros, hay un síndrome de los arqueros, Orellano. Toriani, aquel gran arquero independiente, en un accidente doméstico se le muere un hijito de 5 años, esto lo sé por el flaco Guzmán que fue compañero. Y se nunca más volvió a ser Toriani el que era, naturalmente. Claro. Este chico, con los años, ya estaba viviendo en Córdoba, se suicidó, ya tenía como 51 años, no pudo superarlo. La tragedia ocurrió cuando tenía 29, se suicidó a los 51. El alberto es Pedro Vivalda, formado en River, arquero de Racing, de Platón. Tenía razón, claro. Deparado de la mujer, juicio controvertido, no podía ver a los tres hijos. Sale de un intento de ver a los hijos, la mujer le dice, tenés que hablar con el abogado. Llega a la estación del caballito y se tiró abajo de un tren. Tenía 43 años. Pongo que dice el fútbol argentino también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ponce, Ponce Gol, te tiro dos centros, te devuelvo dos paredes ahí. Una es que los juegos evita, Ramón Carrillo tenía como motivación aprovechar para todos los pibes, mirar cómo estaban. Este es como el puntapié inicial. Y la otra figura es la de Messi. Que a Messi no se le quiso pagar el tratamiento que necesitaba acá. No se lo pagó News, no se lo pagó ningún club argentino. Le pagó un tiempo la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, porque el papá trabajaba en Villa Constitución, en Asindar. Entonces el sindicato le pagó un buen tiempo el tratamiento. Pero después, no sé por qué razón, no siguió pagando el sindicato. Completalo, completalo, Horacito, querido. Hay una prueba en River, vos te debés acordar, y Ricardo Plazaola también, de aquella tercera que formó River cuando hubo huelga, había un muchacho de apellido armenio, ahora Abrahamian, algo así, que jugaba lateral. Estaban las inferiores, lo llevan al PIB, lo llevan a Messi con 12 años, a una prueba. Produce un informe, acá hay que hablar del 2000, año 2000. Estaba Aguilar del presidente, le llevan el informe, y dice, bueno, lo que pide el padre es un tratamiento con un endocrinólogo. En la época del 1 a 1 eso salía a 5.000 dólares. Aguilar, con esa visión fantástica, el visionario, dice, pero cómo va a pagar 5.000 dólares porque un pibe tiene 12 años y no sabemos qué va a pasar. O sea, River se perdió 1.000 goles y 15 títulos. Con esa visión del presidente de River, el año 2000, regaló 1.000 goles, 1.000 partidos extraordinarios de Messi y 15 títulos. Por eso lo llevan a España. El endocrinólogo de allá, Atenciona, que es un dato que ustedes conocen, en dos años lo hizo crecer 15 centímetros. Es extraordinaria esta historia. Es una película. Era nuestro que pasó a cervello. Sí, como planteaste en el comienzo de tu nota, de tu columna, Ponsigol, el tema es la cantidad de pibes que tienen el problema con la hormona de crecimiento y nosotros no tenemos ni la menor idea. Y siguen pastoreando a la buena de Dios. Claro. No, y los que crean en el camino, los que crean en el camino, que se hacen ilusiones, tienen representantes, los padres van a ver los partidos, cuando en el barrio se habla de ello y después llega un dirigente y dice, no, no, dale el pase porque no le podemos hacer contrato. Dice yo, y dice, pibes, le da en banda. De pronto 16. Vos fijate el caso de Nahuel Molina. Estaba en el juvenil y Boca no le hizo contrato. Claro. El padre pidió en aquel momento, bueno, es jugador, campeón del mundo, titular del Atlético de Madrid. Ahora, habría que ir a preguntar a ver qué dirigente de Boca, de las inferiores, dijo no a Nahuel Molina. Claro. Ese señor tendría un problema hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Ponzi, es el predominio presente del fútbol de mercado, ¿no? Porque vos fijate que River vende a Enzo Fernández por no sé cuánto, 10 palos, dólar, y allá lo vende. A River le quedaron 15. No, le quedaron 15. Claro, por un pedacito de porcentaje que se queda a River, cobra el doble que lo que vendió el 75%. Claro. Hay una distorsión en el mercado. El huevo de la serpiente, el Hitler de todo esto, está en la FIFA. Ahí es donde nace toda esta porquería. Que son la FIFA, el Fondo Monetario Internacional y la OTAN, son tres de los tentáculos del imperio norteamericano que ocurre la vida en el planeta. Un poco, estoy ahí como dice Martín, así en el comienzo de hoy, no es el puntapié inicial. Y como vos dijiste eso, yo te voy a terminar el pensamiento, si se pudiera, si fuera Menester, diciendo que lo que le falta de cuidado, le sobra de vileza, porque son los que han matado a nuestros 30.000. Claro. Quiero decir que es coherente una cosa con la otra. Sí, señor. Bueno, la FIFA organizó un campeonato mundial en Argentina durante la dictadura y en Qatar, donde murieron 15.000 trabajadores construyendo los estadios, también con graves violaciones de los derechos humanos. Donde están los negocios, a la FIFA no le interesa nada, solamente el negocio. Está claro eso, ¿no? A la FIFA y a la OTAN. A la FIFA y a la OTAN. A la FIFA y a la OTAN. No se olviden de agregar a ese informe cuáles son las aspiraciones del expresidente Macri, amigo personal de Infantino. Presidente de la FIFA. A apuntarle a la vuelta, no como un candidato, pero sí a tener un espacio de poder en Pauca y estar en la FIFA al lado de Infantino. Ojo, Macri en ese aspecto no resigna nada, ¿eh? Claro, quiere ser el recaudador. Bueno, no sé cuándo o no, pero la idea de la privatización del fútbol, se la paró Grondona con aquella votación donde quedó Macri solo. Lo llevaron a Ezeiza y le dijeron, bueno, que ese voto se levantó la mano Macri y del otro lado había 45 votos. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo. Al enemigo en mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Al enemigo en mi justicia. 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 Gracias.